Héroes de Overwatch, Farah. Su nombre real es Fareja Amari y tiene ya 32 años. Hoy en día trabaja como jefa de seguridad en Giza, Egipto. Está afiliada al Helix Security International. Nuestra heroína lleva la llamada del deber en su sangre. Procede de un largo linaje de soldados condecorados y su mayor afán es servir con honor. Desde niña soñaba conseguir los pasos de su madre, Anamari, y irse a Overwatch, la organización global para mantener la paz. La relación con su madre era buena. Fue ella quien le enseñó las artes marciales. Creció entre los héroes de Overwatch y esto le hizo querer ser parte de la organización. Su madre estaba totalmente en contra. Por esta razón, su relación se fue tensando con el paso de los años. Cuando era joven, se alistó en el ejército egipcio, donde, gracias a su perseverancia y habilidad táctica, le hicieron ascender hasta el rango de oficial. Como líder, destacaba por ser valiente e impartir justicia por el cielo. Y, gracias a esto, se ganó la lealtad de los que estaban bajo su mando. Con esta capacidad que mostrara para el liderazgo, fácilmente podría haber entrado en la organización que tanto ansiaba. Sin embargo, esta fue disuelta y acabó con las posibilidades de cumplir su sueño. Más tarde, abandonaría el ejército. Eso sí, con una mención de honor por los trabajos realizados. Al dejar el ejército, le ofrecieron un empleo en Helix Security International. Se trataba de una empresa de seguridad privada y su deber sería el de defender unas instalaciones de investigación sobre inteligencia artificial. Estas se encontraban bajo la esplanada de Giza. Se decía que la base secreta era de vital importancia para la seguridad de la región y también para muchos países del mundo. Pharah aceptó encantada y fue entrenada para usar el traje de combate experimental Raptora Mark VI, que le permite moverse rápidamente y tiene una capacidad ofensiva devastadora. Ahora sí que podría impartir justicia desde el cielo. Más adelante, tomó el nombre de Pharah, por el cual la conocemos, y se encarga de la seguridad de la instalación de inteligencia artificial. Aunque lamenta la desaparición de Overwatch, sueña con luchar por la justicia y marcar la diferencia a nivel global. No. Todo el grado de matarla. Yo he encontrado un choco que no me matan. Estoy disparando desde ahí. ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video. ¡No! Estamos todos vivos. Vamos. 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 ¡Ojo! Lo dicho ojo, me la voy a quitar. ¡Ojo! Bueno, se lo he olvidado ya. Está el gordo por ahora y habrá ni nada más. Vamos, todos vivos. No os oía, ¿eh? ¿Qué son? ¿Tres faras? No, déjame, gordo asqueroso. ¿Monua? Ah, pero monua tienes tú. ¿Qué monua eres tú? No, no. No, no. Mierda, me ha pillado. Bueno, ganamos, ¿no? Victoria, ¿no? ¿Cómo que no? Sí Ah, Tongo Gran empanada de Hanzo Y eso ha sido, eso ha sido